La sede de coordinación del Programa Nacional de Hortalizas de INTA y el Banco de Germoplasma de Hortalizas del país como dos de las cosas que nos distinguen, como una estación hortícola y bueno, una tradición de los 60 años del INTA de que siempre hubo la experimental dedicación al mejoramiento sobre todo a la obtención de nuevas variedades en algunas especies como cebolla, tomate, pimiento, ajo, en los últimos años muy importante y bueno, no sé si me olvido alguna, pero lechuga en su momento y algunas otras hortalizas. Nos han pedido que iniciemos una cooperación más estrecha en el sentido de poder colaborar en la producción de hortalizas aquí en San Rafael, en particular San Rafael y Alvear en particular para poder abastecer las zonas más alejadas de puestos, de campos y más donde sabemos que que bueno, que la dieta es en general una dieta muy carnívora debido a la imposibilidad a veces de producir en el mismo lugar hortalizas por distintas causas o por agua o por distintas situaciones entonces bueno, colaborar con algunos grupos hortícolas de acá que tienen el objetivo de ver si puedan producir una mayor diversidad de hortalizas y abastecer a estos lugares de la región y a la vez nosotros siempre le pedimos a la gente de San Rafael que colabore con nosotros en lo que es Alroé, la zona de secano nuestra de San Carlos y un poquito en Tupungato y la cordillera donde nosotros no tenemos actividad en estos momentos no tenemos técnicos dedicados a ningún trabajo salvo de extensión en secano en investigación no tenemos gente en ganadería el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria es uno solo en todo el país entonces bueno, lo que pase acá es también responsabilidad nuestra como es responsabilidad de los amigos y los compañeros de San Rafael lo que pase en el Valle de Uco o en el norte o en cualquier lugar del país en los que estamos con las 52 estaciones que tiene el INTA hoy vamos a establecer algún plancito, algún programa de trabajo para que podamos empezar en esta próxima temporada a desarrollar cultivos que les interesen a los productores que tengan las condiciones y que a la vez sean de interés para el predsecano